Ah, ¿cuál es mi mito? Calma, cálmate. Ahora explícame, ¿qué te hicieron? ¿Que qué me hicieron? Me botaron de la academia, Paola. ¿Te botaron de aquí? Concha, le vale nada que consiga este chamo. Bueno, ¿será que lo busco en la academia? Mira esto, bro. Parece que se perdió un campeoncito, me dice. Sí, vale. ¿Anda buscando algo? Porque de repente los panitas y yo te podemos ayudar. Pues fíjate que sí, chamo. Y te estaba buscando a ti, pichón de flipper. Lo que pasa es que no sabía que los perdedores venían en combo. Hey, panita. Repite eso que dijiste, pollo. No, chico, le quiero esperar al logro tuyo, ¿vale? Yo vine aquí a hablar con Gustavo y a decirte que Víctor necesita hablar contigo, chamo. Pero tranquilo, si quieres quédate aquí, yo lo busco. No tan rápido, panita. Yo te voy a dar chance que salgas corriendo a buscar refuerzos. Los que quieren hablar conmigo me los vas a aclarar tú y aquí mismo. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Qué estaban hablando ustedes de su Zumba TV? ¿De Zumba TV? No, vale, chico. Nosotros nunca hicimos un Zumba TV. Lo que quisimos decir fue que... ¡Qué dichoso el Zumba TV! ¿Cómo estás? Eh, Gabriel, pudiste pensar en lo que te propuse. Sabes, lo de dejar el canal de televisión y regresar al emisor. Es que no es una decisión nada fácil. Oye, Gabriel, pero tienes que decidirte rápido. Es que ahora te necesitamos más que nunca. ¿Qué me dices? ¿Regresas a date? Mira, Gabi. Si la cosa es así, yo ya tomé una decisión. Jessy, ¿cómo que te votaron de la academia? Chama, ¿qué hiciste? Yo, yo no he hecho nada. Ya va, tú estás desconfiando de mí. Ay, no, no, discúlpeme, prima. Lo que pasa es que no entiendo quién te votó y por qué. ¿Quién más? La directora Magali. Y me votó por... Por culpa de Nicolás. Ah, ese es el primito de Víctor, ¿no? Claro. Lo que pasa es que tuvimos una discusión y ella salió a defender a su hijito. Uy, esta academia es de puras influencias y puros niñitos consentidos. Pequeña, menos mal que te consiga. Ay, profe, menos mal que lo veo. Usted tiene que ayudar a Jessy. ¿Ayudarla a qué? Porque la... La persona de la academia, profe. ¿Cómo? Bueno, ¿y qué pasó, Jessy? Bueno, es que tuve una discusión con el hijo de la directora y... Ay, eso es una historia muy larga. Bueno, yo sí te voy a ayudar. Pero dame un momentico, ¿sí? Ven acá, pequeña. Profe, esto no... Bueno, sí, pequeña, pero más urgente es que localicemos a Gustavo lo antes posible. ¿A Gustavo? Entonces, Víctor, ¿quién te dijo que yo estaba en la ola con Gustavo? Bueno, me lo dijo... Me lo dijo Paola. ¿Qué?